Empezar en el grupo A en las finales nos beneficia de alguna forma, como puede ser horarios, porque podemos jugar, o sea, los mapas los vamos a jugar antes que los del grupo B y podremos entrar más frescos. Es un grupo fuerte, dicen que era más facilillo que el otro, pero creo que tanto Krim como Movistar, Aion igual no tanto, pero vienen en muy buena forma. Son equipos que no han hecho cambios, como son Movistar, Raider, Electrify y Krim, y pienso que a la vez cambios en el otro grupo, como el fichaje de Couto por Vodafone y Aion, eso es menos nivel de equipo. Creo que los dos grupos son difíciles, así que la verdad me da igual el grupo que sea, vamos a trabajar igual y ya está. Chau. Chau. Gracias por ver el video.